Gracias Bueno, la que sigue, la que sigue Es lo más sexy, la que sigue tienen que bailar un poquito Imagínense lo que quieran, pero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Oh, 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 ve lo que tú me das Oh, 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 dame un poco más Oh, 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 en la oscuridad Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte, ven a desnudarme Regálame otra piel Y sé que si no es hoy La vida se nos pasará Ya no verás A veces me pregunto si habrá Amor en otra vida Amor en otra vida Cosé mis labios a tu boca Por una eternidad Que si no estás me vuelvo loca Y en la oscuridad Oh, 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 oh Sabes bien que lo que tú me das Cada vez Me gusta más Dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad Dame un poco más De lo que tú me das En la oscuridad